Muchas gracias por haber venido. En el nombre del CARI le necesito la bienvenida a todos ustedes. Sobre todo al doctor Ricardo Redondo, que acaba de publicar un libro importantísimo sobre el métier nuestro prácticamente, y que yo tengo el honor de... de ayudarnos en la presentación. Quisiera que la primera reflexión fuese una suerte de homenaje y recuerdo al hecho de que hoy la empajada inglesa, después de siete años, hace una recepción en honor al cumpleaños de la reina. Y eso tiene un significado muy importante para la Argentina, porque los últimos años han sido de relaciones muy borrascosas, al punto tal que la empajada estaba cercada por los escrachadores profesionales que iban a escribir desde piratas, colonialistas, volveremos y cosas por el estilo. Y mi deseo, por lo menos es una expresión personal de voluntad, es que todo esto que ha ocurrido recientemente, el reconocimiento del límite externo de la plataforma continental argentina, que es algo tan importante, sirva no para agrandar la grieta y que empecemos a pegar con tambores, les ganamos, o usar lenguaje de maradoniano, sino para invitarlos a reflexionar, a ver cómo podemos manejar esto que ha ocurrido, y no provocar reacciones producto de nuestro infantilismo generacional, que llega a esta gente de edad muy avanzada, no es una cuestión solamente de edad. Así que, esta es mi primera reflexión. Mi segundo comentario tiene que ver ya con el libro. A mi juicio, es un libro no solo muy importante y necesario, sino un libro absolutamente extraordinario, y voy a decir por qué. En primer lugar, porque está escrito en nuestro idioma, está escrito en un lenguaje literario de muy fácil lectura, el autor no incursiona en tecnicismos innecesarios, ni en el lenguaje muy abstracto, es un libro que está al alcance de todo el mundo. En tercer lugar, porque vincula la tarea diplomática con la tarea consular, y hoy es algo extremadamente importante, esa diferencia más o menos tajante que existía cuando yo ingresé en la carrera, en el año 65, no existe más. Hoy lo consular es importantísimo, producto de las diásporas que hay en el mundo, de la doble nacionalidad, de los dobles pasaportes, y los consulados tienen una tarea de apoyo humano a las comunidades argentinas en el exterior extremadamente importante. El hecho que Arredondo haya tomado las dos cosas y las haya americlado es importantísimo, porque la literatura que trata el derecho diplomático en general no lo hace. Los actores más utilizados por todos nosotros, por lo menos para mi generación, era Calle, básicamente, hace una diferencia bastante tajante, y los actores más recientes, Jean Salmon, hablábamos ayer con Arredondo, que es un autor francés muy erudito, que es un libro extremadamente erudito, tampoco toca el tema consular como aspecto fundamental de la tarea diplomática y de la tarea internacional. Pero hay otros aspectos que vale la pena destacar. El derecho diplomático o, digamos, la práctica diplomática tiene varias etapas en el mundo. El Congreso de Viena, después las pautas que da el presidente Wilson de Estados Unidos al terminar la Primera Guerra Mundial, con la diplomacia pública, los tratados inscriptos, la falta de acuerdos secretos, el desarme, la integridad territorial, toda terminación, todos los 14 puntos de Wilson, marcan otra etapa. El fin de la Segunda Guerra, marcan una etapa más avanzada de la diplomacia pública, y ahí tenemos el famoso libro de Nicholson, La diplomacia, y otro libro de Nicholson, un poquito posterior, que se llama Devolution of the Diplomatic Methods, que creo que está traducido al español, donde también habla de la democracia, del rol de los parlamentos, y la necesidad de que la diplomacia sea algo cada vez más abierto y cada vez más público. A Redondo toca otra etapa, y yo no es que lo quiera comparar con Metternich, pero quiero decir que el libro de A Redondo entra en la etapa de la hipercomunicación, entra en la etapa de un mundo absolutamente horizontal, entra en la etapa de los Wikileaks, entra en la etapa de la dificultad de mantener la confidencialidad, y todo eso él incursiona, pero abriendo las ventanas, es decir, como corresponde a todo el intelectual, que abre ventanas y dice, tírense por ahí, no sé cuál es la profundidad del abismo. Él nos puede contestar y nadie de nosotros puede contestar a dónde nos lleva este mundo horizontal y perconectado. Pero lo que surge muy bien del libro de A Redondo, sobre todo para los practitioners como él, es la importancia cada vez más creciente de la diplomacia, y si es posible, de una buena diplomacia, y si es posible, de buenos diplomáticos. Y esto se debe básicamente a que el mundo de la pobreza fría ha demostrado que el uso de la fuerza no produce soluciones sustentables, al contrario, genera mayores conflictos, y todos hemos visto lo que ha pasado en Irak, todos vemos lo que pasa en Afganistán, que ahora se está retirando, y las cosas son exactamente iguales como antes, todos vimos lo que pasó con Libia, y consecuentemente, cada vez es más importante el uso del factor de la diplomacia. El segundo elemento es la horizontalidad del mundo, y que hay nuevos actores, y eso él lo trata muy bien. Ya no somos más los Estados los que actuamos, están las NGOs, están los fondos de inversión, están los fondos buitres, está el terrorismo, están los narcotraficantes, que somos respetables, y que tienen el estándar internacional por su influencia inmenso, a punto tal que los narcotraficantes han logrado la categoría de ser una nueva amenaza, y en el documento que firmó Obama cuando vino a la Argentina con el presidente Macri, está el tema del narcotráfico, ¿a quién se lo hubiera ocurrido? Forma parte de la agenda internacional, y finalmente, la capacidad de diálogo que hay hoy, es decir, los presidentes, los cancilleres, dialogan a través de los medios de comunicación, lo cual está muy bien replicado en el libro, y yo creo que un ejemplo de esto es una entrevista que da John Kerry al New York Times, donde explica que él se hizo realmente amigo de los iraníes, para llegar a entender por qué pensaban, cómo pensaban en lograr el acuerdo con Irán, y que su señora, él da la impresión de que lo hacía con reluctancia, pero estoy seguro que la señora lo hacía con buena voluntad, se hizo amiga de la mujer de Rohan, y tomaban esos tés exóticos juntos, y disfrutaban, y chasqueaban la lengua mientras se hacían amigos, y con eso llegaron a tener el acuerdo con Irán, que es supuestamente bastante bueno, aunque en esta institución, el doctor Yadós fue duramente criticado por todo lo que hablaba. Entonces, él, a Redondo nos plantea todo esto, en un libro que es extraordinario, que yo creo que todos lo tenemos que tener, y después, una de las cosas que también creo que vale la pena reflejar, es que él pone mucho acento en la práctica de cine latinoamericana, y ahí es donde él resalta la importancia del asilo como institución humanitaria, y todos sabemos que el asilo no es una cosa muy frecuente, pero cada vez que hay un problema de asilo tiene una enorme resonancia, y él pone algunos ejemplos, él desarrolla muy bien el ejemplo de Assange, está en la embajada de Ecuador, y ahí nos abre la ventanita, cuánto tiempo puede durar el asilo, cuánto tiempo puede estar una persona sin recibir el santo de conducto, y después pone otros ejemplos importantes, pone el ejemplo de Campo, en la embajada de México, en Buenos Aires, que a mí me tocó actuar, porque preside el canciller Castañeda, que el Castañeda es el auto, el hijo, que era canciller de México, pidió que las personas que pudiesen no negociar, sino aplicar las condiciones de salida de los asilados, fuese yo, porque él me conocía de Naciones Unidas, porque yo había colaborado con él en la primera comisión, cuando él la presidió en asuntos de desastre. Entonces, en Naciones Unidas, los latinoamericanos importantes que presidían comisiones, recibían la ayuda de otros ratoncitos, digamos, de terceros secretarios de piernas ágiles para hacer el trabajo de comunicación. De manera tal que el libro de Redondo yo creo que va a tener una importancia muy grande entre nosotros y para todo aquel que quiera estudiar la práctica argentina y latinoamericana en materia de derecho y práctica diplomática. Yo espero que Redondo, dentro de muchos años, cuando vuelva a la Argentina, tenga la cátedra en el ICEN y haya publicado un segundo tomo de su libro, seguramente tendrá que ir actualizando gradualmente y siga teniendo el éxito intelectual y profesional en su carrera que ha demostrado no solo en este libro sino en uno anterior que habría que leer junto con este, que es el de la responsabilidad de proteger y la no intervención, donde a Redondo da la contracara de lo que es el derecho diplomático, la falencia y la miseria de toda nuestra función cuando se fracasa, cuando se invade, cuando se discute, cuando el pragmatismo opera por encima de lo que uno quisiera que fuese útil. Y termino con una frase que dijo Donald Trump en su discurso de ayer que fue un discurso extraordinario, dice, la diplomacia está para obtener soluciones razonables y no para provocar cambios radicales. Esto lo decía con relación al conflicto de Siria. Y termino, señor, que le concierne, gente que tiene mucho de Estados Unidos me ha dicho que ese discurso lo escribió Richard Gass, que es su amigo y que visita el cari con frecuencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.